¿Quién está para cantar conmigo? ¿Quién está para cantar conmigo? Sigue mi ritmo que te quiero ver gozando Siempre escuchando a tu corazón Sigue peleando con esta canción Te quiero contar que se puede soñar Siempre dentro mío te voy a llevar La voz del corazón debes escuchar La voz del corazón para poder cantar La vida vale la pena Si quieres soñar Dentro mío siempre te llevar ¿Quién le pones? Cánale el corazón Todo se puede alcanzar Solo quiero escuchar La voz del corazón Para poder cantar Cánale el corazón Sigue subiendo Sigue brillando Sigue mi ritmo que te quiere ver gozando Siempre escuchando a tu corazón Sigue peleando Haces que me enamore Cuando bailas yo me olvido De mis olores Ver que tan sensual me hace mucho mal No puedo creer que esto sea real Yo te quiero contar Yo te quiero contar Que se puede soñar Para poder cantar El corazón Tan alegre el corazón Todo se puede alcanzar Solo quiero escuchar La voz del corazón Para poder cantar Sigue la voz del corazón Sigue la voz Sigue la voz Sigue la voz Sigue la voz